Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. Amigos, sabéis que en nuestra cara tenemos unos importantísimos puntos energéticos que al realizarles un masajito durante unos 30 segundos nos van a ofrecer un efecto anti envejecimiento increíble. Bien, pues eso es lo que os voy a mostrar en este vídeo, una sencilla rutina completa de nuestra cara con la cual vamos a conseguir prevenir y suavizar las arrugas. Pero antes de pasar a esta interesantísima rutina os recuerdo que si todavía no estáis suscritos al canal no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así youtube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis. Y si los vídeos de este canal os gustan no olvidéis de clicar sobre el pulgar arriba. Amigos, los puntos energéticos que vamos a presionar en nuestra cara nos van a ayudar primero de todo a mejorar su circulación energética, segundo circulación sanguínea y tercera circulación linfática para eliminar esa hinchazón que se puede estar produciendo. ¿Cómo tenemos que hacer el masaje en estos puntos? Pues una vez que los ubiquemos como yo ahora a continuación os voy a explicar, presionaremos suavemente de manera progresiva un poquito más intenso y haremos un masaje arriba abajo izquierda derecha en círculos durante unos 30 segundos. Recordad que estos puntos energéticos suelen ser sensibles y suelen molestar un poquito por lo tanto no los presionemos excesivamente fuertes. Y vamos a ir zona por zona. Vamos a empezar por la frente. Lo primero que vamos a hacer antes de presionar y masajear estos importantes puntos energéticos es realizar un pequeño masaje en la zona general que vamos a trabajar. Por ejemplo, lo primero, la frente, colocamos la palma y de manera suave hacemos este masaje. 15 segundos aproximadamente. Acompañadme amigos. Es muy agradable. Mirad, el primer lugar en el cual vamos a hacer el masaje lo tenemos en el centro de la ceja un poquito por encima. Digamos que la anchura de nuestro dedo. Aquí, mirad, aquí lo tenemos. Punto Yang Bai. Empezamos, venga, presionamos suavemente y empezamos a hacer masajes durante unos 30 segundos. Acompañadme amigos. Continuamos, amigos. Ahora vamos a pasar al punto Yu Yao, justamente en el centro de nuestras cejas. Presionamos suavemente, cada vez un poco. Un poquito más intenso y masajito. 30 segundos. El siguiente para nuestra frente. Volvemos a ubicar el centro de nuestra ceja. Vamos a ir trazando una línea hacia arriba hasta donde está la línea del cabello quienes lo tenéis. De acuerdo. Entonces, a partir de aquí vamos a subir, nada, la anchura de medio pulgar. Es prácticamente en el mismo lugar. Bien, pues, en el mismo lugar del otro lado. Aquí tenemos el punto número 15 del canal energético de la vesícula biliar. Presionamos con cariño y hacemos un masajito. 30 segundos. Vamos a ello. Gracias. 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 Música Música Colocamos así los dedos y hacemos aquí abajo hacia la zona de las patas de gallo Y ahora justo por debajo de la ceja superior igual hasta esta zona Unos 15 segundos aproximadamente Acompañadme amigos Lo hacemos suave, suave, agradable Empezaremos haciendo la presión en el punto número 1 del canal energético de la vesícula biliar que se encuentra Aquí, en la comisura del ojo, pero no dentro, sino un poquito hacia afuera Digamos que la anchura de medio pulgar Aquí, aquí mismo, sí En ambos ojos a la vez, en ambos lados Presionamos Masajito Música 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 Seguimos Y nos quedamos muy cerquita Mirad Aquí, justo en el extremo externo de las cejas Si desplazamos, deslizamos el dedo sobre la ceja Llegará un momento que cuando llegamos al final de la ceja El dedo cae como en un pequeño hueco Una pequeña ranura ¿Vale? Un agujerito Bien, pues Aquí tenemos ese punto que vamos a hacer la presión, el masaje Este, además de ayudarnos con las arrugas que puedan llegar a salir, como llamadas patas de gallo También nos previene y nos vuelve a subir la ceja hacia arriba Así, digamos que el párpado de la ceja ha empezado a caer Así que, tengámoslo presente Colocamos aquí Ambos lados Presión suave Masajito Música 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 Bien, ahora ya pasamos al entrecejo Aquí, a esta zona Para prevenir y suavizar las arrugas que, pues aquí nos puedan llegar a salir Un producto extraordinario, conocido como el nombre Yin Tang Presionamos Y masaje 30 segundos Empezamos Música Para el siguiente, nos quedamos prácticamente en el mismo momento en la zona sitio, mirad, aquí, en el principio de la ceja, ambos lados, punto número 2 del canal energético de la vejiga, presión, masaje. Bien, pasamos a la zona donde aparecen las ojeras, también, arrugas. Vamos a suavizar y eliminar esas ojeras y esas arrugas que pueden aparecer, como digo, aquí. ¿Qué vamos a hacer? Primero de todo, un masajito suave, así, con los dedos, suave, por la zona de las ojeras y llevando los dedos seguidamente a la zona donde aparecen las patas de gallo. Unos 30 segundos aproximadamente. Empecemos. Después de este agradable masaje, vamos a hacer una presión muy suave en este punto, mirad, en la cresta infraorbitaria. Colocamos aquí el dedo, notamos duro, bien, pues aquí en este borde, justo en la línea central del ojo. Aquí, muy suave, que es una zona muy sensible. 30 segundos. Presión, masajito muy suave. Bien, acabamos de hacer el masaje en el punto número 1 del estómago. Vamos a pasar al punto número 2, también para la zona de las ojeras. Mirad, en la misma línea, nada, aquí, en el borde del pómulo. Sí, aquí encontramos, también podemos encontrar un pequeño hueco, una pequeña muesca. Si no lo encontramos, colocamos dos dedos y así es seguro. Presiono suavemente, masajito. 30 segundos. Ahora ya pasamos a la última parte de nuestra cara. Mirad, todas las arrugas que puedan salir o que ya tengamos y que queramos suavizar alrededor de la boca. Las que nos salen aquí arriba, conocidas como el código de barras. Las que nos salen en esta parte de la comisura, aquí debajo. También que nos provoca que nos quede un poquito caída la boca y nos aparezca como una cara de tristeza, ¿verdad? Que se puede caer un poquito. Bien, pues vamos a prevenir y a revitalizar esta zona con los puntos rejuvenecedores que vamos a masajear ahora. Pero lo primero de todo, esto. Durante 15 segundos colocamos un dedo por encima y uno por debajo de los labios y suavemente. 15 segundos. Empezamos con el punto energético número 19 del canal energético del intestino grueso. Mirad, si yo tengo aquí el centro de mi labio superior, a los dos lados, justo por debajo de los orificios de la nariz, aquí los tenemos. Presión, masaje. 30 segundos. en el centro de mi labio superior, me encanta, y nos vamos a reír. En el centro de mi labio superior, me encanta, y nos vemos a los dos. Pasamos al segundo punto de alrededor de la boca, el punto número 4 del canal energético del estómago. Mirad, aquí, en la comisura de la boca, aquí mismo, presión suave, masaje. Nos quedan dos, amigos. El penúltimo, mirad, el punto número 26 del canal energético Dumei, vaso gobernador. Mirad, aquí, en medio, en medio de, justo por debajo de la nariz, no aquí abajo, sino bien pegado a la nariz. Este punto es bastante sensible, suele molestar bastante, por lo tanto no presionamos con mucha fuerza. 30 segundos. Empecemos. Y llegamos ya al último, amigos, el punto número 20 del canal energético del intestino grueso. Mirad, está aquí, a ambos lados de la nariz. No presionamos tapando el orificio nasal, sino hacia adentro. Aquí y aquí. Este es un punto que nos descongestiona la nariz. Igualmente, si estamos congestionados, resfriados, es un punto fantástico para descongestionar. Pero, nos va a ayudar con las arrugas de la parte superior, del labio superior, del surco nasogeniano. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que también sirve para descongestionar la nariz, casi mágicamente. Presiono sin tapar el orificio nasal, presiono con cariño, masajito 30 segundos. Presiono sin tapar el orificio nasal, presiono con cariño, masajito 30 segundos. Presiono sin tapar el orificio nasal, presiono con cariño, masajito 30 segundos. Presiono sin tapar el orificio nasal, presiono con cariño, masajito 30 segundos. Presiono sin tapar el orificio nasal, presiono con cariño, masajito 30 segundos. Presiono sin tapar el orificio nasal, presiono con cariño, masajito 30 segundos. Presiono sin tapar el orificio nasal, presiono con cariño, masajito 30 segundos. Presiono sin tapar el orificio nasal, presiono con cariño, masajito 30 segundos. Bien amigos, pues ya hemos hecho todos los puntos energéticos rejuvenecedores que tenemos en nuestra cara. Rutina sencilla, fáciles de encontrar todos los puntos, revitalizante, nos mejora la piel, la musculatura, nos previene la aparición de las arrugas, nos las suaviza si ya nos han empezado a aparecer. Hazme saber en los comentarios que te ha parecido esta rutina, ¿la vas a llevar a cabo? ¿Te ha parecido interesante? Ya digo, házmelo saber en los comentarios. Bien amigos, pues esperando que este vídeo os haya resultado interesante, os haya gustado. Si a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues os recuerdo como siempre que me estaréis ayudando enormemente y me ayudáis a que pueda seguir compartiendo este tipo de prácticas de vídeos con todos vosotros. Y ya para despedirme, pues lo hago como los habituales del canal, lo sabéis, dándoos las gracias, dándoos las gracias de corazón por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y los espero muy, pero que muy pronto, en uno nuevo. Saludos amigos y muchísima salud para todos. Saludos amigos y muchísima salud.